La alcaldesa con licencia de León reapareció ayer en un acto público, acompañada del alcalde interino Octavio Villazana. Ahí aprovecharon los reporteros para platicar con ella, colocaron una primera piedra de una escuela. Se le preguntó también sobre su participación en el caso del Parque Industrial de Santana del Conde y aseguró de manera enfática que su injerencia sobre el ayuntamiento terminó cuando solicitó licencia a la alcaldía. Bueno, cosa que muchos no le creen. La periodista rechazó haber presionado a regidores del ayuntamiento para que subieran el tema primero y aprobaran después el permiso de uso de suelo para este parque de 497 hectáreas, prácticamente 500 hectáreas, que desarrolla la empresa Banterra y donde ya se tiene prevista la llegada de una planta de Michelin, fabricante de llantas francés. Esto dijo al respecto Bárbara Botello. Sin embargo, hay trámites que no pueden saltarse, como es, por ejemplo, acreditar la propiedad. Eso es fundamental. Eso fue desde el principio un elemento en el que pusimos especial atención porque no puedes hacer movimientos ni siquiera de traslación de dominio o algunos movimientos catastrales si no tienes acreditada la propiedad. Entonces, yo urgiría a que Banterra cumpla con todos los requisitos. Es benéfico un parque industrial para la ciudad de León, Guanajuato. Lo vemos con el primer parque industrial del siglo XXI que nosotros promovimos en Colinas de las Joyas y ahora este que es también muy importante. Ojalá que se puedan poner de acuerdo, que trabajen cada quien en lo que le corresponda independientemente de cuestiones partidistas. Esto aquí no tiene partido. También dijo la alcaldesa con licencia que buscará formar parte de la Comisión de Presupuestos en la Cámara de Diputados Federal, ya que en base a su experiencia como titular de la Confederación Nacional de Municipios de México, conoce las necesidades de las haciendas municipales. Pero vamos a otros temas.